Gente, les voy a decir un dato curioso de... o sea, perdimos contra Fluminense pero Zavala anotó un gol y ustedes sabían que fue el mismo gol que yo metí el domingo y que fue un poquito de la misma manera pero no fue desviada y fue por la banda derecha no por la banda izquierda o sea que yo soy Zavala también como defiende yo también soy defensor estoy muy cerca de mi número de camiseta yo soy el 33 y él es el 36 chau